Comenzamos con toda la información porque la Ciudad de México ha registrado diversos micro sismos en los últimos días. Las alcaldías donde han sido perceptibles son, para que usted lo tome en cuenta, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Coyoacán y también la Alcaldía de Iztacalco. Este fenómeno ocurre porque la ciudad es una zona de alta sismicidad debido a que se localiza sobre la falla volcánica transmexicana que causa pequeños temblores de manera regular en estas zonas principalmente del país. Hay las alcaldías con más micro sismos en la Ciudad de México en los últimos días y también en las últimas semanas. Y expertos justamente explican que los micro sismos son causados por la liberación de energía de las fallas geológicas que hay en torno a la Ciudad de México, como lo es la falla volcánica transmexicana, la que le comentaba hace unos momentos. Este movimiento genera fricción entre las placas tectónicas y a su vez micro sismos que pocas veces son percibidos por los habitantes. Son temblores de muy baja intensidad que suelen registrarse en un enjambre sísmico, es decir, que hay varios en poco tiempo. Por ello es que son frecuentes de duración e intensidad similar y favorecen la liberación de energía para evitar un sismo de mayor intensidad. Y la Ciudad de México cuenta con instrumentos para el registro y detención de estos micro sismos. La componen 173 estaciones de monitoreo y la opera la red Ecos de Sismología. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en los próximos meses se instalarán otras 20 estaciones de monitoreo de banda ancha y de periodos cortos, sobre todo en las alcaldías donde se han presentado estos micro sismos, que son Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y también Coyoacán. Estas en el sur de la capital del país. Y esta red Ecos de Monitoreo la conforman científicos y técnicos del Servicio Sismológico Nacional, del Instituto de Geofísica y de Ingeniería de la Máxima Casa de Estudios de la UNAM, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la UAM Azcapotzalco, y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, coordinada por la Secretaría de Protección Civil y la de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México.